que son instrucciones del presidente de la república, desde la UNAPRE dicen son instrucciones del presidente de la república entonces no nos queda otra que aprovechar esta oportunidad que tenemos en el día de hoy de emplazar, de exigirle a Nicolás Maduro Moro que haga acto de presencia el próximo miércoles vamos a estar acá, el próximo miércoles vamos a estar acá con la toma de la corporación venezolana de Guayana la vamos a tomar hasta tanto haga acto de presencia Nicolás Maduro Moro que esto sea extensivo para todos los trabajadores tenemos que salir a la defensa, no podemos quedarnos en nuestras casas ese es el peor error que podemos cometer a mi me han cuestionado porque cargo esto me han dicho Hugo no te da miedo, claro que me da miedo claro que me da miedo, quien dice que no tiene miedo pero mientras más me escondan más me buscan mientras más me escondan más me buscan y yo ando con Dios yo no voy a estarmele escondiendo a nadie y viajo todos los días, voy al terminal y ahí estoy y voy a estar ahí hasta que Dios me lo permita porque yo si bien es cierto tenemos un pequeño recorrido que nuestro nuestro tiempo